hola chicos bienvenidos a este espacio creado por la Bamba soy Luz Millán y estoy muy contenta de poderles saludar el día de hoy feliz jueves eh antes de comenzar este ejercicio quiero invitarlos a que se inscriban en nuestra escuela las matrículas están abiertas eh en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio de comprensión lectora quiero comentarles un poquito de un culto que se realiza en mi país desde hace muchísimos años es muy famoso y vamos a comenzar entonces a hablar un poco de la actividad que traje el día de hoy esta actividad es para alumnos de nivel intermedio y avanzado María Leónza durante la semana santa y el día de la raza 12 de octubre son numerosas las peregrinaciones a la montaña del sorte la cual se encuentra ubicada cerca de Chivacoa en el estado de Yaraquí a este lugar llegan los devotos con el objeto de hacerle todo tipo de peticiones a María Leónza las cuales pueden ir desde la cura de enfermedades la solución de problemas de amor hasta la obtención de riqueza o poder el culto a María Leónza amalgama una serie de creencias indígenas africanas y ritos cristianos que incluye magia brujería y ritos esotéricos la práctica de este rito conduce al trance o pérdida de la conciencia en una especie de viaje onírico que lleva a quien lo practica ante la presencia de la deidad el monumento natural cerro María Leónza es muy visitado en días de festividades religiosas en especial el día de San José la virgen de Coromoto la virgen del Carmen semana santa y 12 de octubre se accede por carretera desde Caracas por la autopista regional del centro hasta San Felipe luego hacia Chivacoa Sorte el esquivallo y el oro caminar a través del fuego quemándose y cortándose esto son sólo algunas de las formas que miles de venezolanos rinden homenaje a una legendaria diosa indígena los creyentes del culto dicen que todo ayuda a comunicarse con sus antepasados según la leyenda Yara quien era una hermosa princesa indígena fue raptada por una enorme culebra dueña de las lagunas y los ríos que se enamoró de ella enterados los espíritus de la montaña de lo hecho por la culebra decidieron castigarla haciendo que se hinchara hasta que reventara y muriera tras esto eligieron a Yara como dueña de las lagunas ríos y cascadas madres protectoras de la naturaleza y reina del amor el mito de Yara sobrevivió a la conquista española aunque sufrió algunas modificaciones como pueden observar en la imagen esto es un altar donde se le rinde culto a María Leónza la figura que está en el medio y María Leónza y hay muchas creencias sobre todo en la montaña del sol en tu país hay alguna historia parecida a esta María Leónza es conocida como Yara según la lectura en la pregunta número 2 verdadero o falso puedes retomar la lectura cuantas veces sea necesaria caminar a través de él y estas solo son algunas formas en las que miles de rinden homenaje a una legendaria diosa indígena los creyentes del culto dicen que todo ayuda a comunicarse con sus antepasados si recuerdas las palabras puedes completar los espacios en blanco si no lo recuerdas no hay problema puedes retomar la lectura y ubicar las palabras o los verbos en los espacios en blanco por último con ayuda del diccionario busca las siguientes palabras de voto trance deidad o niña es bien importante que comencemos a utilizar el diccionario cuando hay palabras que no tenemos el significado preciso es bueno utilizar los traductores si pueden hacerlo pero el diccionario es mejor muy bien chicos por aquí terminé esta actividad el día de hoy que es bien corta pero tiene bastantes palabras para enriquecer el vocabulario esta creencia es muy famosa en mi país se dice que en la montaña del sorte se puede sentir la magia puede sentir muchísimo más cosas yo nunca he ido no he tenido la oportunidad de conocer la montaña del sorte pero si hay muchas películas y muchas historias y documentales relacionados con esta leyenda si te gustó esta información puedes regalarme un me gusta si eres nuevo suscríbete a nuestro canal y una vez más les recuerdo que las matrículas están abiertas por si quieres formar parte de nuestra escuela muy bien nos vemos el próximo jueves y muchos besitos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver